Fue toda una sensación internacional cuando desde una página web desconocida se comenzaron a publicar documentos secretos y confidenciales del Pentágono y del Departamento de Estado. Las informaciones reveladas por Wikileaks han evidenciado las maniobras sucias de la diplomacia estadounidense, tanto como los crímenes y las atrocidades cometidas por las fuerzas estadounidenses en Irak y Afganistán. Y el precio por revelar estos secretos ha sido muy alto. La página web de Wikileaks ha sido saboteada y acosada por las más avanzadas tecnologías estadounidenses. Sus finanzas han sido bloqueadas incluso con la complicidad de empresas estadounidenses como Visa y MasterCard. Y el fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha sido perseguido y amenazado por varios gobiernos aliados de Washington. Incluso ya tiene más de un año y medio detenido en Inglaterra sin haber sido formalmente acusado de un crimen. Vean más a continuación en el siguiente reportaje. ¿Puerta de revelaciones bajo la llave? Las escandalosas publicaciones de Wikileaks tuvieron una gran resonancia por todo el mundo, despertando entre algunos gobiernos los temores de que salga a la luz alguna información sensible e inconveniente para las masas públicas. El Reino Unido estudia un proyecto legislativo que busca amparar los datos secretos de las empresas, al menos que sean considerados de interés público. La sección 43B del Acta de Derechos de Empleados, que asegura la protección de las divulgaciones de un trabajador, debe incluir, solo en caso de que la revelación presente, un interés público. El gobierno británico explica que la iniciativa busca prevenir el perjuicio contra los empleadores, pero existen opiniones de que esta ley minará el derecho de revelar la verdad a la hora de investigar los fraudes empresariales. Estamos muy preocupados con que el test de interés tenga un efecto congelador sobre la posibilidad de los trabajadores de expresarse. Mientras tanto, Juliana Sanz, el fundador de la fuente que sentó el precedente de sacar a la luz lo más escondido, permanece detenido en el Reino Unido desde diciembre del 2010 y enfrente a la extradición a Suecia, donde se le imputa un supuesto acoso a dos mujeres. Algunos analistas suponen que una vez entregado a Suecia, a Sanz podría acabar en una corte de Estados Unidos para ser juzgado de traición, la cual podría ser la verdadera razón de su persecución. Y el mismo a Sanz teme que si llegase al país norteamericano, podría ser asesinado. Poco después de que WikiLeaks revelara datos sobre Estados Unidos, el caso de repente fue reabierto y los fiscales consideraron que realmente le querían investigar. Podría ser una coincidencia, pero si tenemos en cuenta la casa de brujas generalizada contra Julian y WikiLeaks, de verdad parece algo sospechoso. La administración estadounidense y otros políticos del país denunciaron a Sanz y a WikiLeaks tachándoles de traedores y enemigos y les exigieron pagar por lo que habían hecho. Esto ya lo sabemos. Sabemos que ellos quieren atrapar a Sanz y WikiLeaks. Sanz ya pidió el asilo político a Ecuador mientras estaba refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres. Así busca proteger sus derechos y evitar la extradición a Suecia. WikiLeaks saltó a la fama internacional en 2010 cuando comenzó a publicar miles de cables diplomáticos estadounidenses sobre Irak y Afganistán en la mayor filtración de documentos clasificados en la historia de Estados Unidos. Y desde entonces, el fenómeno WikiLeaks, que repercutió en muchos países del mundo, hizo levantar la cuestión de cuándo la verdad empieza a ser ilegal. Y ahora tenemos el placer de analizar más sobre WikiLeaks con Christian Raffenson. Él es representante oficial de WikiLeaks y también es su portavoz. Muchísimas gracias, Christian, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Es un placer estar con ustedes. Bueno, Christian, ¿qué está pasando actualmente con el caso contra Julian Assange? ¿Crees que va a ser extraditada a Suecia y finalmente luego a Estados Unidos, en donde supuestamente hay un gran jurado secreto ya montado para imputarlo? Bueno, la extradición a Suecia parece ser una cosa segura después de que se han agotado las posibilidades de apelar en el Reino Unido. El problema al que se enfrenta Julian y la severidad que vemos en su traslado a Suecia es la posibilidad de su siguiente extradición a Estados Unidos. Como usted acaba de mencionar en su pregunta, el jurado secreto ha estado operando durante mucho tiempo y según nuestra información ya existe una acusación sellada contra Julian en Estados Unidos que apareció en las llamadas filtraciones de Stratford en un correo de su consejero delegado que resultó ser un infiltrado del servicio secreto vinculado muy estrechamente a la inteligencia norteamericana. En aquel mensaje a sus colegas pidiendo una protección estricta de la información, él afirmaba que la acusación sellada ha de ser hecha pública en un momento conveniente para Estados Unidos y nosotros tememos que Washington presione a Suecia, un país mucho más pequeño, para que extradite a Julian a Estados Unidos. Ahora, Kristen, ¿crees que el caso y la persecución contra Wikileaks y contra Julian Assange ha dado un mensaje a otros denunciantes de informaciones de este estilo? ¿O se cree que de alguna forma ha censurado a otros o más bien ha abierto la puerta? Es bastante obvio que el gobierno estadounidense sobre todo está en guerra contra los denunciantes. El acoso es extremadamente serio hacia los partidarios de Wikileaks que son detenidos al entrar en el territorio estadounidense o incluso al salir del país. Es un asunto muy grave. También observamos semejante trato hacia el supuesto denunciante que suministró información a Wikileaks, Bradley Manning. No se debe olvidar que se le mantuvo en un aislamiento casi un año bajo circunstancias que equivalen a la tortura, según los expertos en derechos humanos. De modo que aparentemente se lleva a cabo una guerra contra los denunciantes. Lo vemos en Estados Unidos, en otros casos, en los que la administración Obama tiene el historial de haber acusado a más denunciantes que cualquier otra presidencia en total después de la Segunda Guerra Mundial, basándose en una ley arcaica conocida como el Acta de Espionaje de 1917. Obviamente Wikileaks ha provocado este frenesí que básicamente es una guerra contra la verdad que transcurre hoy en día en el mundo. Es una pregunta bastante sencilla porque el asunto principal debe consistir en que ninguna información sea secreta. Tiene que ser una tendencia general y no al contrario como la tenemos hoy en día. Especialmente en Estados Unidos, donde el secretismo fue creciendo año tras año, particularmente tras el 11 de septiembre. Y todos sabemos que cuando crece el secretismo en el gobierno aumenta la posibilidad de corrupción y es lo que estamos viviendo. Así que en una sociedad democrática la regla principal debe ser no al secretismo. Todo sobre la mesa, la transparencia total. Pero claro que reconocemos que existe información que debe mantenerse en secreto. Los asuntos serios de seguridad nacional y claro que también la información sobre el gobierno que toca su privacidad individual. Porque Wikileaks es muy fuerte en términos de la defensa de la privacidad de los individuos. Solemos decir se debe luchar por la privacidad de los débiles y la transparencia de los poderosos. No es una idea muy complicada y es una idea que cada periodista debe recordar en su trabajo diario. ¿Qué información debe estar a disposición del público? Es una pregunta frecuente que cada editorial tiene que enfrentar. Pero la regla general tiene que ser todo sobre la mesa. La transparencia total tiene que ser un modelo a seguir. Este es un asunto crucial para una democracia fuerte y sana. Y ahora por último, Christian, ¿ya Wikileaks va a seguir publicando documentos secretos, confidenciales de diferentes gobiernos del mundo? ¿Tienen algo ya que nos pueden adelantar? Es obvio que muchos de nuestros esfuerzos fueron dedicados a la lucha contra el bloqueo bancario ilegal contra nosotros, contra la organización y contra Julian Assange. Muchos de nuestros esfuerzos fueron dirigidos a esto y tengo que admitir que hemos utilizado nuestros recursos desde que se impusiera el bloqueo y dentro de algunos meses podríamos vernos en algunas dificultades financieras. Así que vamos a proseguir. ¿Usted pregunta si tenemos información para publicar en un futuro? Yo admitiría que sí. En general no suelo hablar de futuras publicaciones, pero puedo decirle que tenemos una información que estamos evaluando y Wikileaks está lejos de terminarse. Bueno, esperamos con mucho interés lo que serían estas próximas revelaciones de Wikileaks. Muchísimas gracias, Christian Trafsen, por estar aquí con nosotros en Detrás de la Noticia. Muchas gracias y hasta la vista. Los documentos revelados por Wikileaks han servido para conocer a fondo la manera en que Washington emplea tácticas sucias y a veces ilegales para lograr sus objetivos. Wikileaks ha sido solo el portador de estas informaciones y no la fuente, y la persecución en su contra viola gravemente a sus derechos. Como va al dicho, no deberían disparar contra el mensajero, más bien deberíamos aplaudirlo.